Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín presente quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica web radio Cor Ecclesia. Hoy Jesús nos invita a obrar para la gloria de Dios con el fin de agradar al Padre que para eso mismo hemos sido creados. Así lo afirma el Catecismo de la Iglesia Católica. Dios crió todo para el hombre pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. Este es el sentido de nuestra vida y nuestro honor. Agradar al Padre, complacer a Dios. Este es el testimonio que Cristo nos dejó. Ojalá que el Padre Celestial pueda dar de cada uno de nosotros el mismo testimonio que dio de su Hijo en el momento de su bautizo. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. La falta de rectitud de intención sería especialmente grave y ridícula si se produjeron acciones como son la oración, el ayuno y la limosna, ya que se trata de actos de piedad y de caridad, es decir, actos que per se son propios de la virtud de la religión o actos que se realizan por amor a Dios. Por tanto, cuiden de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de vuestro Padre Celestial. ¿Cómo podríamos agradar a Dios si lo que procuramos de entrada es que nos vean y quedar bien lo primero de todo delante de los hombres? No es que tengamos que escondernos de los hombres para que no nos vean, sino que se trata de dirigir nuestras buenas obras directamente y en primer lugar a Dios. No importa, ni es malo que nos vean los otros. Todo lo contrario, pues podemos edificarlos con el testimonio coherente de nuestra acción. Pero lo que sí importa, y importa mucho, es que nosotros veamos a Dios tras nuestras actuaciones. Y por tanto, debemos examinar con mucho cuidado nuestra intención en todo lo que hacemos. Y no buscar nuestros intereses si queremos servir verdaderamente al Señor, nos enseña San Gregorio Magno. Queridos hermanos y hermanas, que podamos siempre hacer todo lo que hagamos por Dios, para su alabanza y para su gloria. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.